Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me los bendiga y recuerden una historia de Yulani Paredes de Candy Candy llamada El Hombre Ideal es un Albert Fick. Vamos en el capítulo 7. —Michael, deja la burla —expresó Candy haciendo a un lado la flor silvestre que tenía frente a sus ojos. —¿Burla? —Sí que te has esmerado por imitar su voz. —Ya le haces perfecto. —Perdóname, pero no estoy imitando ninguna voz. Os ruego que me disculpe. Candy trago en seco y un tanto temblorosa guió con lentitud su mirada en dirección al origen de aquella voz que provenía entre la penumbra de la oscuridad. —¡Oh, por Dios! Estoy soñando. —No, no estás soñando. Mejor di algo inteligente. En vez de continuar diciendo... Bueno, en lugar de continuar haciendo el ridículo delante de él. Dios, qué sonrisa tan sensual. Pregunté por usted y me dijeron que había tomado esa decisión. ¿Piensa irse? —No, no, no. Para nada. Bueno, quizá deba mantenerme a raya para no incomodar. Ustedes nos temen. Piensan que de inmediato publicaremos todo lo que nosotros veamos o comenten. Tomaré el riesgo. Vamos. —Siéntese a mi lado, en la mesa de los socios. Me gustaría añadir más información a su nota. —Usted es un hombre excepcional. —El mejor. —¡Ja, ja, ja! ¡Qué ego! Un problema de los economistas. —No lo podía creer, señor Andry. Me invitó a su mesa. Flammy, que se vaya a las cataratas del Niágara. —Disfrutaré este día lo más que pueda. No estoy haciendo nada malo. —Albert, con una sonrisa en los labios, ofreció su brazo a Candy para que sostuviera de él y así entrar juntos al recinto como un par de amigos ante la mirada de los invitados quienes no dudaron en iniciar murmuraciones que enloquecían a Flammy y Michael y sus otros dos amigos la vieron pasar y le guiñaron el ojo en señal de aprobación. —Señores, les presento a Candice White. Es una célebre reportera del diario Financial Times. Los caballeros se levantaron e hicieron un asiento al lado del que debía sentarse el jefe del prestigioso clan escocés. —Candy se sintió en las nubes. La idea de esta reunión es afianzar estrategias de venta que impacte a la sociedad para reactivar el sector secundario en los países vulnerados por sus dirigentes, explicaba George, a medida que cortaba un trozo de su carne cocida al término, medio sazonada, con pimienta para llevárselo a la boca y degustarlo con finura. —¿Sólo piensa en ventas? —preguntó Albert. —También en mujeres y bebidas, expresó uno de los socios. Lo que sea que el resto les causó gracia. —Usted es una mujer guapa que no se deje envolver por artimaña de los hombres. —¿En serio los hombres solo son buenos cuando quieren aguijonear la flor? —Albert carraspió para desviar la atención de aquel anciano que osó persuadir a Candy de identificar a los aprovechados, generando en ella su honrojo al tiempo que ésta pensó mirando de reojo a Albert. —Con gusto me dejará aguijonar la flor por ti. —Con gusto me dejaría aguijonar la flor por ti. Los meseros se acercaron para retirar el plato principal y en su lugar servir el postre de champaña. —Como Candy estaba sentada al lado del patriarca, por regla protocolar, el mesero le sirvió primero a ella, en segundo lugar a Albert. —Después al resto de los comensales, Steele capturó el momento con su cámara fotográfica a 4D. —¿Se habla de una posible guerra? ¿Cubrirá el suceso? —indagó George. —Deseo realizar una maestría en mercadeo en Oxford. —Interesante las comunicadores de los principales en difundir información tanto noticiosa como empresarial. —Por algo es el cuarto poder del mundo en Kirion y Ligan, regalándose una sonrisa maliciosa a Candy. —Sí, porque la primera es la de Dios. —Por supuesto, la religiosa siempre será señal. —Señorita White, Tío William, usted ya tiene dominado el tercer poder. —La economía. Brindemos por su futuro ascenso como presidente del Banco Mundial. —Salud —contestaron los demás al unísono. —Pero antes también por su futuro dominio del cuarto poder —dijo mirando de reojo a Candy. —Y este con pinta de asesino serial, porque me mira así. —Me escaló frío. —Sobrino, me tienes como un fríolo. Te aseguro que pienso en la humanidad. Soy un hombre soltero dispuesto a otorgar su descanso, bueno, su tiempo libre a obras sociales. —Cierto, se me olvidó la última vez que te disfrazaste de Santa Claus para ofrecer regalos a los niños de los arfelinatos. —¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! —¿Usted se disfraza? Albert por debajo de la mesa apretó voluntariamente la mano delicada de Candy, dándole una leve sonrisa antes de contestarle. —¿Sí? —Cuando le vaya a ser nuevamente de Santa Claus, avíseme. Me gustaría ser la señora Claus. —¿Sí? —En el buen sentido de la palabra, quise decir. —Cálmate, Candy, no seas tan regalada. —Qué bueno que corregiste rápido, aunque... —¿Por qué me apretó la mano? —¿Dije alguna impertinencia? —Música para mis oídos, expresó Neil. —Señorita White, ¿me concede esta pieza? —Neil le presentó su mano en forma de reverencia para tomar la de Candy, pero antes de que ella pudiera aceptar al vértigo. —Ella bailará conmigo. —Lo siento, Neil. —Él le ayudó a levantarse como un disoluble hombre galante. La canción de Lady Gaga, Britney Cooper, Shadow, estaba en el fondo musical. —Es usted diestro para el baile, gracias por el cumplido, señora White. —Usted no se queda atrás, tiene una forma particular de mover sus caderas. —Según puede ver temprano, qué vergüenza, me veo bailando. —Hace unos capítulos atrás, ella estaba viendo el paquete de Albert, el paquete de papas, el paquete de Doritos. —Y ahora, después de que estaban en la entrevista, había comido en plena entrevista a Albert, camarones, mientras ella miraba el camarón de Albert. —Y ahora se pusieron un disque a bailar Lady Gaga. —Por Yulen y paredes. —Unas paredes estrechitas. —El chico se veía entusiasta. —Es un hombre atractivo. —Rayos, Michael me lo ganó. —Yo creí, yo pensé, maldición. —Con razón me buscó, quiere que le haga la Celestina. —No me queda sino ayudarle. —Es mi amigo. —Ah, sí, es sumamente atractivo, educado y de buenas costumbres, es 100% admirable. —Nadie se resistiría a sus encantos. —Entiendo. —Dijo pegando la masa a él sin quedar una milésima de separación. —Vaya le estoy sintiendo el paquete. —Me estoy derritiendo como un cono de helado. —Ya no siento la superficie. —Estamos lejos de la superficie, es un tema inspirador, ¿le parece, señorita White? —Porque sí tiene preferencia por sí mismo, género. —Me hablas al oídos. —Así tan de cerca, ¿acaso no sabes que me causas daño? —Algunos preferimos vivir de la imaginación. —Como dice la canción, es un mundo moderno. —Le asusta lo actual. —¿Me va a proponer un trío? —Está loco, claro. —Huyo para siempre de farra. —Por muy bueno que esté, no puedo, ¿o sí? —Pero no trío, solo él y yo. —Las mujeres tenemos preferencia al romance de dos. —¿Qué es lo más acalorado que han hecho? —No sé, porque siempre habla al. —Grosería. —Oído. —No sabe que me hace sentir cosquillas en el vientre. —Tengo una cascada en mi entre. —Pierna por culpa del señor Andri. —Pero lo que más emociona al hombre es vivir cada día como el último. —Disfrutando cada día de las nuevas aventuras. —Aventuras que nos brinde la naturaleza. —Su forma de ver la vida es interesante. —Tan interesante como su mirada. —¿Le parece? —¿Eh? —Williams, tienes una llamada importante. —Gracias, George. —Atenderé. —Ha sido un placer hablar contigo. —Bueno, está bien. —Ya no podré mirar el paquete de papas. —De chitos. —De doritos. —Señor Albert. —Sí, ya, ya, atenderé. —Ha sido un placer hablar con usted. —Una historia de Yoleni Paredes, de Candy Candy, llamada —El Hombre Ideal. —Dios mío, eso se pone impresionante. —Ja, ja, ja, ja.